No, ya ni paguen. No, ya ni paguen. No, ya ni paguen. Vos vamos a ir fin a contratar porque teníamos un abreviado de 14 años y yo te conseguí 21 años, pero escuchá la gente de la tribunal. Tenías que lo contado a la tribunal. ¿Qué prueba presentante? ¿Qué prueba presentante? No, no, ¿sabés qué? ¿Por qué? ¿Sabés qué, Mauricio? Esta gente me fue a ver cuando tenían un abreviado de 14 años. Tenían un abreviado de 14 años. Me pidieron 18 años que le consiga de pena. Tienen 21 y no tan conforme. Esto es un acto. Nos apretó porque él no quería ir a Carlos y lo podía dejar en el fiscal. Él nos apretó y dijo que no podía... No presentaron pruebas. El fiscal es un gesto. Nos apretó porque él no podía arreglar. ¿Qué ha hecho vos? No lo apretaste. ¡Cagón!